Aleluya, aleluya, aleluya Santo Jehová Bueno, esta mañana tenemos una Santa Equivocación Porque hay equivocaciones que son santas Y en nuestro corazón estaba Empezar el congreso a las 7 de la noche Pero por alguna Razón Santa Muchos pensaron que empezaba a las 9 Nuestra coordinadora Empezó, creyó que empezaba a las 9 Y cuando llegué yo aquí Tranquilamente a las 11 de la mañana A ver la decoración, a hacer los ensayos Me encuentro que ha empezado el congreso Por eso me ven ustedes Vestidas así Aleluya Pero esto es una Santa equivocación Así que si usted tiene algún problema Con una mujer usando pantalones Es un buen momento para romper estructuras Le voy a decir por qué Porque nosotros somos el templo de Dios ¿Cuántos saben que nosotros somos el templo? El templo de Dios En la noche se pone pijama El templo de Dios Se arremanga los pantalones Para hacer el jardín El templo de Dios Se pone delantales Para hacer la cocina El templo de Dios Se pone overoles Para arreglar la casa El templo de Dios Se viste de muchas maneras El templo de Dios Habla No solamente En un púlpito El templo de Dios Habla en un restaurante El templo de Dios Habla en una tienda El templo de Dios Habla Para arreglar un local ¿En qué momento Dejo de ser templo? ¿Dejo de ser templo Para acomodar sillas? ¿No? ¿Dejo de ser templo Para meterme a la regadera? ¿No? ¿Dejo de ser templo Para organizar quizás Algo que requiera Que me vista De una facha terrible? Voy a pintar las paredes ¿Dejo de ser templo Porque pinto las paredes? Entonces ¿Cuál es la vestimenta Del templo? Diga conmigo La del espíritu La del espíritu La del espíritu Aleluya Así que si nuestros ojos Están ¿Cómo nos vestimos? Para estar en una plataforma Tenemos los ojos puestos En las cosas equivocadas ¿Están conmigo? Porque estamos pensando Que esta plataforma Es santa No, la plataforma No es santa Yo soy la santa Que esta sobre la plataforma Santificando la plataforma Aleluya Entonces El templo de Dios En toda su gloria Esta parado Sobre una plataforma Y yo Porque la presencia De Dios Esta en mi Estoy santificando La plataforma Lo que santifica La plataforma No es el letrero ¿Me explico? Lo que santifica La plataforma No es que este al frente Lo que santifica La plataforma Es que alguien En donde están unidos Los cielos y la tierra Se pare En la plataforma Amén De la gloria a Dios Porque Él es bueno Él es bueno Entonces Este templo de Dios Vino aquí esta mañana Para organizar Que estas paredes No se vean tan feas Que esa lona horrible Que nos pusieron ahí Se vea más bonita Y por eso Me ve usted así Pero es la misma gloria Es el mismo templo Aleluya Entonces ¿Por qué digo Que son Es una santa equivocación? Porque hay cosas Que a veces Las planeamos Y las planeamos Tanto y tan bien Que el diablo Se entera De todos nuestros planes Y entonces Empieza a levantar Y empieza a organizar Y empieza a decir Esto es lo que van a hacer Y lo tienen todo Tan cuadradito Tan cuadradito Que el diablo sabe Cómo vas a mover El pie derecho Y cómo vas a mover El pie izquierdo Y ahí es donde te agarra Y muchas veces Es una estrategia De Dios Hacer las cosas Por asalto Y de repente Dios dice ¡Ahora! Pero cómo señor No estaba preparada ¿Cómo señor? Ahora Y es ahora Porque un soldado No se va a estar cuestionando Si estoy preparado Y no estoy preparado Si me lavé los dientes Si no me lavé los dientes Igual te vas a la guerra Con dientes lavados O sin dientes lavados Te agarró en ese momento Amén Entonces estamos aquí Un maravilloso grupo De personas De muchas partes De la república En un momento crítico Que no teníamos planeado Pero que a lo mejor Dios En su infinita misericordia Y gracia Y sabiduría Él sí lo tenía Programado Entonces vamos a ser sabios Para utilizar los tiempos Y los elementos Que Dios tiene en sus manos Yo pienso que hoy empieza Un día muy importante Amén Recuerdo la última gran batalla Que hicimos en contra de la muerte Fue en el año 2000 El año pasado Hicimos un decreto allá En la ¿Cómo se llamaba? La sala de armas De la Magdalena Michuca Y rompimos una calavera Y decretamos La palabra profética Del Señor Dijo que en menos de un año Veríamos el resultado De ese juicio Y me entero Que hace Poco tiempo Murió El sacerdote Principal Del templo de la muerte Aleluya La palabra profética Se cumplió Aleluya Eso quiere decir Que ya tenemos El pie metido Adentro del territorio Del diablo Para empezar la avanzada Y nadie nos podrá Detener Detener Y vamos a retomar El México Que tuvimos Hace ocho años Cuando yo dejé México México estaba Viento en popa La iglesia estaba Viento en popa Los poderes de las tinieblas Estaban cayendo Por toda la República Mexicana Tenemos que retomar Esos tiempos Tenemos que retomar Esos tiempos Para vergüenza nuestra El diablo Se ha fortalecido Amén Pero yo siempre Una enseñanza Que Dios me ha dado Y que siempre ha sido Un eje en mi vida Es cuando pienso En Jonás Y como Jonás Iba en un barco Que la Biblia describe Que estaba lleno De idólatras Y cuando empezó La tormenta Y el barco Empezó a zozobrar Pues sentarse Y el barco Empezó a zozobrar Todos fueron A sus ídolos Y pidieron A sus ídolos Que por favor No se hundiera El barco Pero cuantos saben Que el barco No se hundía Por causa De los idólatras Sino por causa Del profeta De Dios Que no hacía Lo que tenía Que haber hecho México No se está hundiendo En las tinieblas De la muerte Por causa De los idólatras O los adoradores De la muerte Sino porque Los hijos de Dios No estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Yo siempre he dicho Dios no tiene Espíritus pequeños En lugares Donde el diablo Está poderosamente Fortalecido Desde antes Donde se alimenta Donde se alimenta Un hijo El ombligo Es donde se La madre Alimenta al hijo Dentro de su vientre Y México El mismo nombre De México Significa el ombligo Desde donde el infierno Alimenta A los hijos De maldad Pondrá Dios Espíritus pequeños Pondrá gente débil En un lugar Como este Hay una grandeza Tan grande Hay una grandeza Que si la pudieras Ver dentro de ti Porque desde antes De la fundación Del mundo Dios te escogió Y dijo Estos los voy a plantar Y Dios creyó En ti Dios te vio Dios te formó Dios te vio En la grandeza Dios dijo En este voy a poner Todo mi poder El Espíritu Santo Vendrá sobre este Y este Espíritu Será tan fuerte Será tan poderoso Será tan grande Sacudirá montañas Removerá Estructuras De las tinieblas Hará caer a los mil Hará caer a los diez mil Derribará las fortalezas Del diablo Se levantará Porque lo voy a hacer Nacer Como lo vil Y lo menospreciado Del mundo Porque quiero Cachetear Al diablo Y decirle Con lo vil Y lo menospreciado Del mundo Te voy a hacer pedazos Con lo vil Y lo menospreciado Del mundo Te voy a bajar De tu arrogancia Te voy a bajar Te voy a bajar De tu arrogancia Te voy a tirar De tu trono Con lo vil Y lo menospreciado Del mundo Voy a hacer pedazos Toda tu estructura Mentirosa Ese eres tú Ese eres tú El problema Es que una de las De las Estructuras Religiosas También es de las Estructuras De tinieblas Que tenemos En México Es una Poderosa Estructura Religiosa Salimos La gran mayoría De nosotros Alguno quizás Salió a otro lado Pero la gran mayoría De nosotros Salimos De la iglesia Popular Del romanismo Y entramos A la iglesia Cristiana Cambiamos Nuestro vocabulario Cambiamos Los lugares Que frecuentábamos Cambiamos Muchas veces Nuestras amistades Cambiamos Nuestras rutinas Cotidianas Pero nunca Dejamos La estructura Que estaba Edificada Dentro De nosotros La estructura Que por generaciones Tras generaciones Tras generaciones Fue pasada De padres A hijos A nietos A bisnietos Y era una Estructura Religiosa En que los padres Les decían A los hijos Y los estructuraban Religiosamente Y los hijos Reestructuraban A sus hijos Religiosamente Y sus hijos Reestructuraban A sus hijos Religiosamente Y esa estructura Sigue estando Dentro de tu ADN Dentro de tu Estructura interna De formación Fuimos formados Religiosos ¿Me está entendiendo Lo que estoy diciendo? Arm heros Que le hagas De que están Tu Tengo Porte Bastura Dentro de tu ¡Gracias! 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 Esa es una de las estructuras más poderosas por las cuales la iglesia no se levanta y sobre todo en naciones latinoamericanas que venimos de un catolicismo romano tan estricto. Analice las iglesias. La gran mayoría sigue yendo a misa el domingo, a misa cristiana. Digo misa cristiana por decirle algo que la gente hace rutinariamente, no porque sea una misa, tenga entendimiento. Seguimos dependiendo del hombre. Nos enseñaron a ir con el padrecito, a depender del padrecito. Los clérigos y los laicos ahora son los ungidos de Dios. ¡Wow! Y el pueblo. Esa estructura es demoníaca hermano. No hay ni clérigos ni laicos. Somos hijos de Dios. Todos somos hermanos e hijos de Dios. Y la unción poderosa de Dios reposa sobre el más grande y sobre el más pequeño. Pero quiero que identifique una estructura. Una estructura que te lleva a anhelar que la mano de un hombre de Dios se pose sobre ti. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú te sientes inferior. Porque de alguna manera tú tienes todavía dentro de ti ese fenómeno religioso que está buscando la respuesta del hombre. Entre más, si no identificamos esto, no vamos a poder entrar a ser quien realmente somos. Somos hijos de Dios en poder. Hijos de Dios en poder. Dice la palabra de Dios que por el espíritu de resurrección, Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder. Y el hijo de Dios con poder vino a habitar tu corazón. Amén. Y es por el poder de la resurrección en ti que tú te levantas, haces hija e hijo de Dios con poder. ¿Cuál es tu mayor enemigo? Tu mayor enemigo no son los que están danzando en el zócalo, levantando los poderes de la muerte. Tu mayor enemigo es la estructura que no te permite ver quién tú eres. Somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero la mayoría de la iglesia sigue siendo lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿A dónde están los viles y los menospreciados del mundo? Avergonzando lo sabio y lo poderoso de México. Seguimos teniendo una mentalidad religiosa. Ayúdeme por favor, yo soy el pobrecito. Ayúdeme por favor. Oh gobernadores, ayúdenos por favor. Nosotros somos la pobrecita iglesia que necesitamos de su ayuda. ¿Me estás siguiendo? ¿De dónde viene este pensamiento? Este pensamiento viene de esa estructura que fue puesta dentro de nosotros. Una estructura en que en un sistema papal tú eras un donadie que nunca ibas a ser un donadie. Anclado a un destino del cual nunca ibas a poder salir. Y necesitabas un cura que te hiciera una señal de la cruz ahí para que te sintieras un poquito mejor el domingo. Esa estructura es demoníaca y esa estructura mora dentro de todos nosotros. Y cada uno de nosotros somos responsables de destruirla. Porque el día que la destruyas, el día que salgas de esa estructura y digas yo sé quién soy y voy a empezarme a ver como Dios me ve. Y voy a empezar a creer y a moverme y a manifestarme como Dios me ve. Porque la iglesia de Jesucristo debe ser la voz sonante y dirigente en México. No el espíritu de la muerte, se quiere levantar la muerte. Ay mi hermana, pues que cree, ya se levantó la muerte. Me llegan emails por todos lados, que cree hermana, ya se levantó la muerte. ¿Y qué están haciendo? Ay hermana, pues ahí oramos en nuestras iglesias. A ver si Dios tiene misericordia. Hermanos, por favor. ¿Sí me entiende a dónde quiero llegar? Cierra un momento tus ojos. Quiero que veas a Jesús en toda su grandeza. Míralo en toda su grandeza. Mira a ese Jesús en toda su grandeza, uniéndose a ti. El que se ha unido a Jesús es un espíritu con Él. Ahora, esa es la grandeza que ve el diablo cuando te mira a ti. Pero el diablo te ha hecho creer que no existe. Que no existe en tu vida cotidiana. Que existe solamente si por acaso Dios te permite tomar un micrófono y hablar a la gente, desatar la unción. Entonces existe. Pero en la vida diaria de todos los hermanos, es una lejana ilusión. Es un reino que vendrá cuando te mueras. Jesús está arriba, sentado a la diestra del Padre. Y cuando te mueras, entrarás al reino de Dios y caminarás por las calles de oro y por el mar de cristal. Pero mientras estés aquí en la tierra, vas a vivir una vida miserable, pobre, sufrida. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Porque Jesús le dijo a Pilatos y le dijo a todos los que lo seguían. Yo he venido a traer el reino de mi Padre. Si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, es que el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios no va a entrar cuando te mueras. El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está en medio de vosotros. Las calles de oro, el mar de cristal, están en medio de vosotros. Todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad, el Rey de Reyes está en medio de nosotros. Pero por eso necesitamos un rompimiento interior. Romper estructuras religiosas que me dicen tú no puedes. Y aún como pastores, ¿cuántas veces no le hemos dicho a la iglesia? No hermano, usted todavía no está listo, no, usted no puede. Y tenemos más una doctrina de no se puede, que una doctrina de sí se puede. Y Dios está aquí para decirte, sí se puede, sí se puede, sí puedes, sí puedes. Reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Reyes con gobierno, reyes con autoridad. ¿Ha conocido algún rey sin autoridad? No, todo rey tiene una autoridad que cuando el rey dice, se hace. Bueno, en una monarquía. Ahorita ya los reyes en Europa son así como de decoración. Así es como nos quiere ver el diablo. Nos quiere como reyes de decoración. Gobiernan las democracias y los reyes son de decoración. Para que se vea bonito el castillo con el reycito. Así nos quiere ver el diablo. Reyes de decoración. Y toda la iglesia grita, sí, somos reyes y somos sacerdotes. No, si eres rey y sacerdote, mi hermano. Tienes que estar gobernando el mundo espiritual sobre México. Y hoy se levantan un montón de indígenas a levantar sus dioses y a levantar sus idiosincrasias. Y son oídos en el gobierno. Porque nosotros hemos perdido de perspectiva que no solamente tenemos un poder y una autoridad espiritual. Sino que tenemos que hablar y ejecutar también en la tierra. Jesús vino a unir los cielos y la tierra. Hágase en la tierra como es en los cielos. Traer a la tierra lo que está en los cielos. Ejecutar en la tierra lo que está en los cielos. Y si en el cielo Dios está hablando, en la tierra yo voy a hablar. Y yo voy a hacer valer mi voz. Y no solamente la voy a encerrar en cuatro muros. Sino voy a hacer valer mi voz. Aquí nos visitan de Denver, Colorado. Y Denver, Colorado, por dar testimonio de lo que voy a decir es verdad. Cuando iban a construir el aeropuerto de Denver, empezaron. Este es el gobierno de los Estados Unidos, que quiere construir un aeropuerto magnífico. Y entonces empiezan a tener problemas. Se les arruinan las grúas. Se les rompen los tractores. Se les viene abajo todo y no pueden prosperar. ¿Y qué está pasando aquí cuando se presentan veinte, una veintena de indios serokis o nativos americanos? Se presentan ante el gobierno y les dicen, nosotros no les estamos permitiendo construir su aeropuerto. ¿Cómo así? No, ustedes quieren construirlo en un territorio que es sagrado para nosotros, los indios nativos americanos. Y no les estamos permitiendo. Ustedes no pueden hacer su aeropuerto ahí. No, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Oigan, necesitamos poner el aeropuerto. Mire que el progreso de la ciudad. Bueno, dicen los indios. Si ustedes nos construyen un templo. Y el aeropuerto tiene la forma de nuestro templo. Con los sonidos de nuestro templo. Entonces les dejamos construir el aeropuerto. Entonces dice, a ver, tráiganme el diseño del templo. Y cuáles son los sonidos y qué es lo que quiere que tenga el templo. Pues esto es lo que tiene que tener el templo. Y así se va a oír adentro del aeropuerto. Y aquí van a estar nuestros dioses. Plantados y cuando entre la gente va a estar circulando. Y va a estar entrando bajo los pactos de nuestro templo. Y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que creen que son los más poderosos del mundo. Pero los más poderosos del mundo. Es el rey de reyes y señor de cerriones. Se doblegan todititos. Y dice, como ustedes quieran. ¿Quién gobernó? ¿Los indios o los Estados Unidos? Los indios. ¿Y sabe qué hacemos los cristianos? Ay señor, si tú quisieras. Tal vez tener misericordia. Oh señor, acuérdate de nuestro México. Oh pobrecito México. Oh padre, lloramos. Tenemos mucha gente que llora. En las iglesias. Lloran y lloran. Y yo señor, lloramos. Mira México, mira. Y Dios dice, no te he dado voz. ¿Acaso lloró Moisés? En el desierto. Y dijo, oh Dios, Dios. Libera a tu pueblo. Gracias por llenarme del Espíritu Santo. Ahora envía tus ángeles. Y mata a Faraón. No, Dios fue mandado a Faraón. Ve y habla a Faraón. Y dile, deja ir a mi pueblo. Y mis señales y mis prodigios te seguirán. Porque yo, el gran yo soy. El gran yo soy. Te envía y te doy la capacidad. Y te doy el poder. Y cuando estás delante de Faraón. Faraón se doblará delante de ti. Y todo Egipto sabrá. Que mano poderosa de Dios. Liberta a su pueblo. Es tiempo de hacer oír nuestra voz. Es tiempo de que el Espíritu de Moisés. Y uno mayor que Moisés. Está en medio de nosotros. Uno mayor que Moisés te habita. Uno mayor que Moisés. Uno no solamente que venció a Egipto. Sino que venció a la muerte y al infierno. Es el que te habita. El que te habilita. El que abre tu boca para hablar.